Por favor, encarecidamente les pedimos ayuda, estamos aquí atrapados, tenemos niños, tenemos bebés, tenemos personas de la tercera edad, mascotas, por favor, nadie ha venido a ayudarnos, nadie se ha venido a asomar, estamos muy, muy realmente asustados porque ya el nivel rebasó, el primer piso va para el segundo, no podemos salir, nos salimos con lo que traíamos puesto, no tenemos comida, no hay agua, no hay medicamentos, les pedimos encarecidamente que vengan por favor a ayudarnos o al menos llévense a los niños y a las personas de la tercera edad, de favor, estamos aquí en Joyas del Marqués, a un lado de la iglesia, hasta el fondo, en la hielera, aquí vengan a buscarnos por favor, necesitamos mucha ayuda, estamos atrapados, repito, estamos atrapados, nadie ha venido, ni la marina, ni protección civil, ni nadie, nadie, de ningún gobierno ha venido, ni siquiera una lámpara nos han tirado, aquí estamos, por favor, necesitamos su ayuda, chequen dónde estamos, pero estamos bien dentro de lo que cabe. La fábrica de hielo se llama La Quebrada, es Colonia Granjas del Marqués, Fraccionamiento Joyas del Marqués, hasta el fondo de la fábrica de hielo. La quebrada, es Colonia Granjas del Marqués, Fraccionamiento Joyas del Marqués,